... Mil grullas por la salud del comandante presidente Chávez en razón de su salud, para que las personas todas pudieran participar escribir su mensaje en la hoja, en la hoja que utilizamos para hacer la grulla que es un ave, como esa que era según las culturas milenarias, se percibía en la grulla como un ave de la paz Es muy bonito esto que estamos aquí aconteciendo para la salud del comandante, esperamos que vuelva pronto Estamos aquí haciendo una grulla al amor de nuestro presidente, al amor y dándole fortaleza y que aquí está un pueblo realmente esperando, esperándolo totalmente sano y que este es el tiempo de Dios perfecto, porque este poquito de tiempo que no hemos estado con él nos ha enseñado a reflexionar Estoy participando, dándole un mensaje a nuestro presidente con mucho amor y cariño ya que mis hijos lo quieren mucho y bueno, yo también y de verdad deseo que se mejore pronto y vuelva Amor con amor te pagues, algo que sale del alma después de la tempestad Siempre llega la calma, viviremos, venceremos, será nuestra la victoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video